Y estamos ahora con la entrevista en vivo, con la visita aquí en los estudios de Pablo Michelli, titular de la CTA Autónoma, por varios motivos en Jujuy. Seguramente, Pablo, muy buenas noches y gracias por venir. No, buenas noches, un gusto estar acá. Uno de los temas principales es la creación, ¿no?, que están haciendo de una importante agrupación a nivel nacional. Sí, en realidad, ayer hubo un plenario del espacio del 21F, así lo llamamos, que es el espacio que conformamos aquel 21 de febrero, ahora, de este año. Parece que hubiese pasado hace muchísimo, con tantas cosas que han ocurrido últimamente. Pero aquella movilización multitudinaria, donde hubo más de 500.000 trabajadores y trabajadoras, en la avenida 9 de Julio, que habló Hugo Moyano, Hugo Yasky, Palazzo de la Corriente Federal y yo por la CTA Autónoma. A partir de allí, nosotros dijimos, bueno, este caudal, esta capacidad de movilización impresionante que habíamos conseguido, da cuenta de que, bueno, la mayoría de los trabajadores, ya creo que a esta altura todos, trabajadores y trabajadoras, jubilados y gran parte del pueblo argentino, en su gran mayoría, está totalmente en desacuerdo con el modelo económico que implementa el presidente Macri, y que, inclusive, nos está destrozando la capacidad de compra, el poder adquisitivo, el futuro de los pebes, el presente, porque no hay ninguna posibilidad que se pueda generar trabajo genuino en un país como el nuestro, donde se apuesta desde el modelo económico, del plan económico del gobierno, y desde la política que hace el gobierno, a la especulación financiera, a la timba financiera por encima de la producción. Entonces, la verdad que este movimiento 21F ha resuelto plantear una alternativa a este modelo especulativo, financiero, y hemos planteado 21 puntos de salida a la crisis del país. Y lo estamos discutiendo en infinidad de plenarios, de delegados en toda la Argentina, que participan sindicatos de la CGT, movimientos sociales, organizaciones sociales de distintos tipos, organizaciones de derechos humanos, porque todo es muy diverso. Estos 21 puntos serán presentados al gobierno nacional, como una alternativa a la actual gestión, a la política económica. La verdad que sería ideal que el gobierno convocara y dijera, bueno, porque la verdad que vamos camino a un congreso nacional, que se va a hacer el 16 de agosto en Buenos Aires, donde ya hay más de 600 organizaciones que participan, que han ido discutiendo los 21 puntos, lo han ido enriqueciendo, con cuestiones particulares. Ayer se plantearon cuestiones particulares de la provincia de Jusboi, que fueron incorporadas a ese documento, que va a ser un documento nacional, y que el 16 nosotros lo vamos a plantear. Sería bueno que el gobierno nacional, frente a esta incapacidad para resolver los grandes temas que aquejan al pueblo argentino, convocara al diálogo social y donde nosotros pudiéramos llevar propuestas. No creemos que la única salida sea arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una catástrofe para los trabajadores, para los jubilados, para los pequeños propietarios, los pequeños productores, para el común de la gente. Bueno, él dijo hoy una frase tremenda. Otra de la conferencia de prensa. La conferencia de prensa nos está yendo bien. ¿A quién? ¿A él? ¿A Caputo? ¿A quién nos está yendo bien? ¿A qué argentino de bien le está yendo bien? A aquel que no apuesta a la cuestión especulativa financiera y aquel que vive de su trabajo está pasándola mal, porque le viene una carga con las tarifas, con el aumento de los alimentos, de la nafta, que es brutal, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puede decir que él está...? Y que la devaluación que sufrimos con el tema del dólar fue producto de una gran tormenta. ¿Una tormenta? ¿Qué tormenta? Fue una decisión política para que ellos ganaran. Lo dijo Caputo, el presidente actual del Banco Central. La verdad que fue lo mejor que nos podía haber pasado. Que el dólar se fuera a casi 30 pesos y la moneda, el valor de nuestro sueldo, se fuera por el piso, se devaluara como ha ocurrido. Entonces, parece que son tiempos de que nosotros vamos a agudizar el conflicto si este gobierno no escucha. En esto de agudizar el conflicto, en la unidad de lo que es la oposición, se puede decir tanto política como sindical, hubo también muchos cuestionamientos, aparte de la CGT, que no se definía si llevar a cabo medidas, hacer paro, estar del lado del gobierno como oposición. ¿Cómo lo toman? Bueno, hay que decir la verdad, este movimiento 21F, donde está el mollanismo, donde están varios sindicatos de la CGT, no está el triunvirato de la CGT, pero sí hay varios sindicatos, donde están las dos CTA, las entidades de los trabajadores, las entidades autónomas, donde está la corriente federal, que encabezan los bancarios, palazos, y otros sindicatos, gráficos, bueno, trabajadores del cuero, etc. Y están los movimientos sociales, muchos movimientos sociales. En ese contexto, nosotros empujamos el paro nacional del 25 de junio. Pero también dijimos que había que darle continuidad, porque no nos podemos quedar nada más que en un paro de 24 horas, que fue contundente, que fue una demostración de fuerza, y una respuesta a cuando el gobierno dice, estamos haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas bien, las están haciendo mal. Están atacando áreas del Estado fundamentales, que son controles, como el caso de los trabajadores del Senasa. Están contando acá, echar a los cinco trabajadores, es un golpe mortal al control alimentario. El control alimentario para que después, los argentinos consumamos los alimentos, que debe controlar un organismo como el Senasa, que es el organismo por excelencia control alimentario del país. Lo mismo han hecho con el INTI, con el sector sanitario, al atacar a trabajadores del Hospital Posada, y echar cantidades. Es decir, cortar el hilo por los más delgados, ya en la Argentina, dio resultados trágicos. Porque lo peor de todo, que altos funcionarios puestos por este gobierno, gastan muchísimo más que todos los trabajadores que echaron de la administración pública. Y, bueno, también esto se está pagando, que el tema era despedido en el sector privado. Los sectores de prensa, muchos medios importantes de la Argentina, que fueron en otro momento muy esclarecedores para la opinión pública, para el pueblo argentino, hoy están siendo acallados, y cada vez está más concentrado el poder en pocos medios a nivel nacional, y se está echando trabajadores de prensa en cantidad. Bueno, nosotros también estamos peleando porque no se puede construir una democracia donde se vaya hacia un oscurantismo, donde no se puede decir cosas contrarias a las que piensa el gobierno. Y donde a la vez no aceptan ni siquiera dialogar seriamente, como manda o como orienta la OIT en sus convenios internacionales. Ahora habla de la Asamblea de Agosto, ¿se prevé un paro también para el mes de Agosto? En Agosto nosotros vamos a este Congreso Nacional, esta Asamblea, que va a ser en Buenos Aires, y vamos a plantearnos nosotros, de la CTA Autónoma, que fuimos a elecciones el 28 de junio, y yo fui reelecto aquí en Jujuy, Fernando Nando Costa, salió electo secretario general, bueno, estuve reunido con Triaca la semana pasada, nos garantizaron que van a otorgarnos la certificación de autoridades de la CTA, nosotros teníamos algún temor de que el gobierno, con esta persecución que hace a los sindicatos, siendo que nosotros tenemos un perfil opositor y que no lo vamos a cambiar mientras sigan esta política económica, no vamos a abandonar la calle mientras sigan, pensamos que por ahí, bueno, pero no, nos dijeron que eso lo van a otorgar. O sea que la CTA Autónoma le ha validado todos los cargos con votación en más de 200 ciudades de la Argentina, con más del 30% del padrón, con una lista opositora que sacó un porcentaje muy pequeño, nosotros vamos al Congreso, este del 16, con un planteo concreto de mandato de la CTA, de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo, si el gobierno no convoca a resolver los problemas antes del fin de agosto. Muchísimas gracias Pablo por la visita. No, gracias a ustedes, un gusto. Bien, la palabra de Pablo Michelli, hablando de este importante encuentro nacional que se realiza con el 21F, y también sobre la situación a nivel nacional, que ampliamos con el siguiente informe, donde damos datos del INDEC anteriormente, ahora cómo repercute esto también en los pequeños comercios, principalmente en despensas, carnicerías de nuestro MEDE. El INDEC dio a conocer las cifras de la inflación del mes de...